A la hora de manejar nuestras finanzas, las personas tenemos diferentes formas de hacerlo. No existe una fórmula específica que aplique para todos, y esto se debe a que cada persona tiene situaciones y necesidades distintas. Pero ¿sabía que solamente 4 de cada 10 personas tiene recursos para pagar sus gastos en la vejez? Apenas 1 de cada 5 podría afrontar un gasto imprevisto, y 7 de cada 10 manifiestan que no tienen suficiente plata para cubrir sus gastos básicos y los de su familia este mes. Sin embargo, depende de nosotros y de los hábitos que desarrollemos a lo largo de la vida que hagamos una buena administración de la plata. ¿Cómo hacerlo? Realice un presupuesto. Viva de acuerdo a sus ingresos. Ahorre con disciplina. Piense en el futuro. Las finanzas organizadas y sanas le dan tranquilidad a usted y a su familia y le ayudan a cumplir sus metas. Mis finanzas en casa. Da vivienda. Mis finanzas en casa. Mis finanzas en casa. Mis finanzas en casa. Gracias.